Muy bien, hoy empezó la huelga indefinida del SUTEP y justamente para poder conversar sobre ese tema, tengo la suerte de poder presentarles aquí sentados juntos el Vice Ministro de Educación, el señor Fernando Bolaños, y el Secretario General del SUTEP, el señor René Ramírez. Caballeros, muchas gracias por venir y encantados de que, creo que es una expresión de madurez política poder tenerlos juntos en esta noche. Entonces yo creo que mejor comenzamos con el Vice Ministro con la esquina que tiene la iniciativa del paro hoy día, el Secretario General del SUTEP, ¿por qué este paro? Y le añadiría, ¿por qué este paro si el gobierno dice en la ley de la... o mejor usted lo defiende después. Adelante usted, ¿por qué el paro? Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Vice Ministro. Mira, nosotros hemos anunciado por todos los medios, Vice Ministro es testigo, de todos los esfuerzos que nosotros hemos venido haciendo para tratar de buscar soluciones en la mesa de trato directo. Pero han pasado ¿cuánto tiempo? Casi un año, después de haber iniciado un diálogo, y no hemos encontrado respuestas, ¿no? Y al contrario, cuando se anuncia el tema de la propuesta de la ley, el Magisterio siente que se están agravando los problemas, porque se ve como derechos que están reconocidos ya en las normas, ahora se trata de reducirlos, de desaparecerlos. Eso es un problema que ha causado una reacción tremenda inmediata en el Magisterio. No se ha atendido el pedido, por ejemplo, del incremento de salario, del pago del derecho del 30% por preparación de clase, y se trae la ley, y la ley lo desaparece, y se reduce la remuneración. Entonces, eso es un problema, ¿no? Y luego, en la propuesta de la ley también hay otros, como por ejemplo el tema de los niveles, la estructura de la carrera que se nos presenta allí, aumentando a ocho niveles y, consecuentemente, rebajando de nivel a quienes se alcanzaron el quinto nivel, es decir, el 100% de su carrera, y muchos maestros incluso ya están por jubilarse. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y otros, algunos aspectos que están contemplados en la ley, por eso que nosotros pedimos que se haga un amplio debate sobre ese tema. Hemos pedido al Ministerio de Educación, es una oportunidad cuando nosotros fuimos a presentar nuestro proyecto, estuvo el viceministro, los dos viceministros, la ministra de Educación, les presentamos nosotros la propuesta que estábamos trabajando como sindicato, pedimos también al ministerio para que se nos presente un proyecto, algo que se decía que se está trabajando, pero sin embargo nunca se nos ha presentado. Si hubiera habido una discusión previa, tal vez podríamos haber encontrado el punto de coincidencia, Le damos el turno al viceministro para que nos dé una respuesta a eso, o cuál que es su planteamiento inicial, viceministro. Para nosotros es muy claro que el debate siempre ha habido, y la discusión y el diálogo siempre ha estado abierto, y insistimos que eso sigue así. Respecto a los puntos concretos que está planteando aquí el secretario general, creo que es muy claro que el proyecto de ley que hemos presentado incorpora muchas de las preocupaciones y necesidades que el SUTEP ha planteado muchas veces. Es ciertamente un esfuerzo muy grande el gobierno por incrementar el presupuesto de educación, que es uno de los puntos que está en la plataforma. Se está poniendo una cantidad de recursos que no se han puesto nunca en la historia para el tema de salarios docentes. Se está diciendo que se está bajando, etc., pero todos los docentes van a ganar más, todos. Los de la ley de profesorado, los de la ley de carrera pública que entran a esta nueva ley van a ganar más. Se está haciendo el esfuerzo de unificar en una sola ley, que es algo que también el SUTEP en algún momento no reconoció, de tener una sola carrera para todos los docentes, que permite además con mucha claridad ver un horizonte de carrera largo, concreto, que permite a los maestros estar. Los profesores de la ley de profesorado, que son los que están de una manera, lo sienten algunos que pueden ser afectados, es que todos pasan con mayor sueldo. Hay muchos profesores que van a ganar 200, 300 soles más, es decir, dos terceras partes de los profesores van a ganar 200 soles o más en este primer aumento, pero además hemos hablado de varios tramos de aumento. Primero, son este aumento inicial a todos los profesores que entran a la nueva carrera. Segundo, los profesores de la ley de profesorado van a poder reubicarse, es decir, no es cierto que los vamos a mantener en el nivel más bajo, los profesores van a tener dos evaluaciones extraordinarias para reubicarse en el nivel que les corresponde, es decir, profesores que están 15 o 20 años, que dicen que están en la ley de profesorado con sueldos de 1.300 soles van a poder no solamente hacer este aumento inicial, sino reubicarse después, y además vamos a hacer, para lo que a nosotros es la verdadera meritocracia, poder pagar asignaciones especiales a los profesores que trabajan en colegios que están en zonas de frontera, en escuelas bilingües, en colegios rurales, es decir, pensamos que en esta norma están muchas de las demandas justas y reales de muchos docentes que han esperado por mucho tiempo una ley que realmente los proteja. Una cosa que nos ha dicho, por ejemplo, es la forma como ha sido generalmente el sueldo de la ley de profesorado, es un sueldo básico, casi mínimo, todos han sido bonificaciones extraordinarias, en este caso concreto, dos terceras partes del sueldo van a ser pensionables. Eso ha hecho que muchas veces los profesores de la ley de profesorado no quieran jubilarse, porque de ganar 1.100 y 1.200 soles, terminan ganando 300 o 400 soles de pensión. Con esto, dos terceras partes del sueldo van a ser pensionables. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la intransigencia? ¿Por qué en base a esos planteamientos claros y incorrectos no podemos dialogar y pensar en el futuro de los chicos? ¿Ese combo, señor Ramírez, le parece un buen combo? ¿Es un tema para debatirlo? ¿Pero no lo ve como un buen avance? Mira, hay que reconocer varias cosas. Nosotros... Lo que estamos haciendo ahora en el Congreso, y eso lo debimos a conocer al Ministerio de Educación. Primero, que nosotros estamos de acuerdo de que el Magisterio tenga una sola ley, de que haya la unificación de los maestros en un solo régimen, laboral, profesional, académico, salarial. Eso lo planteamos nosotros en principio como una forma de dar solución a ese entrampamiento que se ha creado con la división de dos normas. Pero ya, el gobierno ha propuesto eso, inclusive peleándose, que la ministra del Ángel iba a hacer papilla por esa razón. El asunto, claro, el asunto está de que si hay la necesidad de unir al Magisterio en una sola ley, esta ley no debe hacerse vulnerando, desapareciendo, recortando derechos ya adquiridos por el Magisterio. Los maestros de la 24.029 tenemos derechos adquiridos como los maestros de la 29.062 también. Entonces, allí está el problema. Miren, el tema remunerativo. Yo veo que esta propuesta de la ley que ha hecho el Ejecutivo es como un álbum con cuadritos en blanco que se entrega a un chico para que después se empiece a meter fichitas y pueda llenarlo. Esa es esta ley. Porque no se definen cosas. Por ejemplo, un piso salarial. Se habla de la remuneración intramensual. El vicinero seguramente me va a confirmar ahora que a la cual están llamando piso salarial en la ley es a la remuneración intramensual. Pero esta remuneración intramensual... Si al momento quieren dialogar e interrumpirse, háganlo con toda libertad, por favor. Esta remuneración intramensual no está establecido un monto. No se sabe finalmente cuánto va a ser. Ahora, se dice también que esta remuneración intramensual paga la jornada laboral. 24 horas para el profesor de secundaria, 30 horas para la inicial y para la primaria. Ahora, se dice que en esta remuneración intramensual también se están adicionando algunos derechos. Por ejemplo, la preparación de clases. Se dice que está dentro de la remuneración intramensual y por lo tanto es un pago que se hace dentro de la jornada laboral. Pero sin embargo, nosotros somos claros. La preparación de clase nosotros no lo hacemos dentro de la jornada laboral de las 24 horas o las 30 horas. Si no, esto lo hacemos nosotros fuera de esa jornada, lo hacemos fuera de la escuela, lo hacemos en la casa, hasta altas horas de la noche. Y por lo tanto, por eso mismo, yo creo que acertadamente en la ley de profesorado se ha puesto como una bonificación especial. Porque está fuera del horario, fuera de la jornada escolar en este caso. Pero ahora se quiere anular y se dice, bueno, en la reunión intramensual también está la preparación de clase. Y por lo tanto, poniendo un ejemplo, a los profesores de educación secundaria de 24 horas, se dice que su remuneración ahora va a ser de 1.243. Eso es lo que he escuchado. Por lo menos hemos escuchado porque en la propuesta de la ley no está nada escrita. Si no se ha definido la RIM, tampoco se definen las escalas. Porque es un diálogo. Le damos pase al ministro y puedan dialogar. El tener un piso salarial para nosotros, tener esta RIM, este sueldo básico definido, sí nos parece que permite superar esos problemas que hemos tenido en la ley de profesorado, tener un sueldo básico que básicamente es irrisorio y con todo con bonificaciones. Por eso incluso, si uno revisa la historia de lo que ha sido esto del 30%, fue concebido como una manera de aumentarle al profesor sin realmente pensar en aumentarle al básico y generar un sueldo básico sobre el cual pudieran contribuirse las otras cosas. Nosotros sí creemos que la preparación de clases es parte sustancial del trabajo del maestro. Es decir, el maestro prepara sus clases, da las clases, evalúa a sus estudiantes, hace las evaluaciones, trabaja con la comunidad. Es parte del sueldo. Pensamos que no es allí donde deben hacerse las asignaciones, porque además eso lo que genera son aumentos planos que no premian el tema del esfuerzo, la innovación de los maestros. Cuando tenemos estas asignaciones especiales que solo las quieren haber por cargo, porque realmente el director, un subdirector, un coordinador pedagógico es el que realmente dedica más tiempo y tiene que quedar más tiempo. O cuando se va a trabajar en una escuela rural, porque obviamente tiene que movilizarse, dejar su familia, lo que sea. Esos son los que deben generar esas asignaciones especiales que estamos nosotros poniendo más como un porcentaje sobre este sueldo básico en el nivel que está. Nosotros sí creemos que con esto no se están vulnerando los derechos, más bien creemos que la manera como se implementó la ley de profesorado con estas leyes que han estado desfinanciadas por tanto tiempo son las que generan estos problemas. Tenemos profesores en la ley de profesorado 15, 20 años que siguen ganando 1.300 soles. Esta ley pensamos que es la manera finalmente de ordenar todos estos aspectos y darle a los maestros el asunto. En una ley no se pueden poner montos y cifras concretamente. Claramente hemos dicho la ley está financiada este año, está financiada para los siguientes años. El Ministerio de Economía y Finanzas ayer cuando ha presentado el tema del presupuesto con claridad ha mostrado que hay una intención muy clara de poner estos recursos y se van a seguir poniendo. Creo que este tener este piso salarial de esta RIN nos permite ordenar para adelante el tema. Pregunto, ¿y cuánto es la RIN? Con la misma reflexión que hace el viceministro sobre el 30%, esa misma reflexión serviría también para las asignaciones que se quiere dar, por ejemplo, por zona rural, zona de frontera, zona de menor desarrollo, que ya estaban reconocidos incluso en la ley de profesorado y que por años tampoco se ha venido pagando porque a través de un decreto se la anuló. Entonces, ese aumento plano que se quiere dar también a los maestros que van a trabajar en zona rural, en zona de frontera, también no sería correcto con esa reflexión que hace sobre el 30%. Porque eso también es una bonita especial, ¿por qué? Porque hay que reconocer al maestro su desplazamiento, el lugar donde está trabajando, en zonas rurales, en zonas bilingües, en zonas de menor desarrollo. Claro, es un derecho y hay que darlo, se tiene que reconocerlo. Pero también se tiene que reconocer esto otro, ¿no? Que el maestro lo hace. ¿Cómo se llama el trabajo que un trabajador cualquiera hace fuera de su horario? Se llama sobre el tiempo. ¿Y es pagado o no es pagado? Sí, es pagado. Entonces, eso mismo hacemos nosotros en la escuela. Eso mismo hacemos. Es un trabajo fuera de la escuela. ¿No? Les pido una breve pausa para poder ir. Y creo que estamos aterrizando en encontrar cuáles pueden ser los puntos de diferencia que es bien importante eso en este contexto. Vamos a una breve pausa. Y tenemos con esta interesantísima conversación entre el viceministro de Educación y el secretario general del SUTEP en el día en que está empezando el paro del SUTEP. Ya venimos aquí en Buenas Noches. Bien, estamos de vuelta en Buenas Noches y justamente hoy una noticia importante es que ha empezado un paro indefinido del SUTEP y en ese día estamos aquí conversando con el secretario general del SUTEP, el señor René Ramírez, y con el viceministro de Educación, el señor Fernando Bolaños, para poder ver cuáles son las diferencias y cómo se puede trabajar un acuerdo que no perjudique a los muchachos y que se pueda entrar a conversar de los temas medulares porque hay temas que resolver y de hecho hay, como estamos viendo, discrepancias. ¿Cómo ven las cosas? Le tocaba el turno al viceministro de Educación que había habido acá un comentario sobre el tema de los sobretiempos. Sí, yo creo que podríamos ir discutiendo sobre aspectos técnicos de lo que está en la ley del salario, pero yo quise plantearlo de esta manera. Nosotros hemos escuchado en estos días si nos han llegado mensajes diciendo voten a los maestros, ¿por qué les van a subir si hacen huelga, etcétera? En todo momento nosotros hemos dicho nosotros queremos considerar y trabajar con los maestros como los principales aliados de estos cambios que queremos hacer para mejorar aprendizajes. Pensamos seriamente y honestamente que lo que estamos haciendo permite que muchos maestros mejoren significativamente su salario. Todos van a mejorar, algunos, incluso la ley profesorada, van a incrementar en 10% primero, unos en 30, otros hasta en 60% de inicio y además con estas posibilidades de seguir subiendo en una carrera. Nosotros pensamos que esto se puede hacer y con este esfuerzo económico que está haciendo el gobierno si es que realmente logramos un mayor compromiso de exigencia. Y un punto para nosotros es clave y esa es parte de la diferencia que tenemos con algunas de las cosas que el SUTEP a veces ha señalado. Nosotros no creemos que pueda haber amuentos planos. Los amuentos planos generan es un efecto perverso. Es decir, cuando yo les subo a todos igual, aunque sea 50 soles o 100 soles, premio las dos cosas, premio al buen maestro pero también a hablar al maestro. Solo un ejemplo, yo estaba en Iquitos... ¿Y cuál sería mi incentivo para hacer un buen maestro? Claro, ¿cuál es mi incentivo? Entonces, por eso nosotros pensamos que esta lógica meritocrática sí tiene que afirmarse y tenemos que poner la meritocracia en unos elementos. Yo estaba, por ejemplo, en Iquitos hace unas semanas cuando hubo todo el tema de las inundaciones y había casos de docentes que yo sé que no son muchos pero que sus escuelas no estaban inundadas y sin embargo no iban a trabajar. Entonces, con ese motivo muchas veces las familias, los padres familiares dicen pero el maestro no viene, etc. Nosotros no decimos estos no son todos los maestros, son unos cuantos pero cuando no tenemos mecanismos que permitan incentivar a los mejores maestros, darles una mejor remuneración, ponerlos en una escala meritocrática, competitiva en ese sentido, pensamos que no se logra esto que esperamos todos tener buenos maestros para que mejoren los aprendizajes y sobre todo en las zonas rurales en aquellos sitios donde los aprendizajes están más deprimidos. Y en ese contexto, mi papel acá es de moderador y servir para facilitar el diálogo pero quería preguntarle, René, ¿no siente que acá como que a diferencia de otras oportunidades hay en la mesa un proyecto de reforma en el cual se habla de aumentos y que está enviado y está enviado al Congreso, ¿no? Y que eso puede crear un ambiente, es decir, ¿cómo se lo diría para que no nos están hueveando? Es no que hay un proyecto en el cual se puede debatir, discutir, usted puede decir eso, no me gusta, etc. Y que, no sé, de repente ustedes pueden decir, bueno, le planteamos al Congreso dos meses, tampoco alarguemos que esto sea un debate pues hasta dos años, ¿no? Planteemos que en dos meses hemos debatido la ley de educación y participan activamente en la Comisión de Educación y será un debate muy rico que puede permitir entender las cosas pero sin el paro ahí como arma. ¿Le parece que esto es un planteamiento muy ingenuo o puede abrirse el espacio para eso? Hay que recordar hay dos propuestas dos propuestas una propuesta que ha hecho el Ejecutivo y otra propuesta que hicimos nosotros y creo que sobre esa base se tiene que Pero el Congreso Mora hoy día ha dicho justo eso que quiere también que el SUP participe con sus propuestas activamente y vamos a la Comisión de Educación a discutir las cosas Sí, es una buena noticia eso es muy buena también el congresista perdón, el presidente del Congreso también hoy día conversó con él Y dijo que va a sugerir que las dos cosas se acumulen y empezamos un debate Se ha acercado con usted porque estuvo el señor Isla acá anoche y nos dijo que justamente él quería participar abriendo las puertas Hoy día nos recibió nuevamente con una comisión más amplia conversamos otra vez el tema le estamos pidiendo a él para que como alta autoridad se articule una comisión muy amplia donde nos sentemos a la mesa el Ministerio de Educación el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Trabajo si es posible de esta manera que podamos discutir de manera amplia la problemática del Ministerio La diferencia del gobierno anterior se acuerda cuando el presidente García le dijo comechados Hoy en día más bien el gobierno ha sido muy respetuoso o sea se ha manejado bien con mucha gente que dice declaran el paro ilegal metan los presos y toda la cosa como que hay un ambiente de poder conversar Como que se cedió porque ya nos llegó una resolución declarando ilegal la huelga Bueno y ahí estamos actuando mal yo creo que cuando nosotros planteamos la huelga después de haber agotado el diálogo lo que deberían haber recibido es una invitación para continuar el diálogo y poder incluso tomar decisiones porque hasta ahora durante 11 meses no hemos podido encontrar decisiones concretas en el Ministerio de Educación Ahora volviendo al tema Augusto yo creo que hay puntos claves que hay que discutirlo el tema de la revolución hay que discutirlo eso es un tema que se pueda mejorar el establecimiento de un piso salarial yo preguntaba cuando se habla de la RIN ¿cuánto es el piso salarial? ¿cuánto es la RIN? ¿cuánto es el monto? no hay mientras no se establezca eso no se puede establecer lo demás entonces el tema del ascenso de nivel no puede ser el único mecanismo para que el maestro mejore su remuneración ¿por qué? porque como está planteado la estructura en esta ley los niveles tienen cupos o sea no todos los profesores por más que podamos aprobar el concurso el de examen la evaluación no todos podemos ir paulatinamente ascendiendo de nivel ¿no? ahora mucho peor cuando se plantea ocho niveles si antes había cinco por ciento de plazas en el quinto nivel yo pregunto ¿cuántas plazas van a haber en el octavo nivel? ni siquiera eso se pone en la propuesta anteriormente la anterior letra era más sincera y decía tantas plazas en tal nivel y ahora no se pone nada está también un sistema meritocrático efectivamente tiene que tener no pueden pasar todos juntos a los niveles más altos eso es claro y evidente lo que nosotros estamos diciendo es tener ocho niveles no comprime la carrera sino más bien la larga eso es bien importante no se olviden que en la carrera pública la ley de carrera pública la diferencia entre el primero y el quinto nivel era cien por ciento nosotros estamos aumentando en esta lógica de cien a ciento sesenta por ciento es decir es una carrera más larga pero también que incluye mayores beneficios al nivel más alto es decir los profesores que están en la ley de carrera pública en este momento que tenían un tope en el cien por ciento respecto al primer nivel ahora tienen una posibilidad incluso de subir más que es bastante importante y la ley de profesorado como repito tiene la posibilidad de reubicarse en esta reclasificación que vamos a hacer ¿cuántos profesores pueden llegar a Gustavo nivel? es que esas cosas son justamente las que no se pueden señalar en una norma como esta de hecho digamos el esquema tradicional y ese es uno de los puntos de diferencia de la ley de la profesorado que es parte de esta propuesta que ha presentado el SUTE también es que uno pasaba por años de antigüedad es decir si yo cumplía ya cierta cantidad de años yo pasaba automáticamente y por eso era fácil calcular cuántos profesores iban a pasar de un día a otro nosotros estamos planteando que tiene que haber una evaluación que permita ir aumentando en cualquiera de los casos incluso si los profesores de la ley de profesorado no subieran de nivel por alguna razón igual sus salarios en este momento están aumentando con esta norma y estamos diciendo con claridad que van incluso a poder reclasificarse entonces yo no veo porque esa sospecha que dice que de alguna manera estamos limitando y no se va a permitir los profesores de por sí en la ley de profesorado solamente por entrar aquí estamos dando un aumento significativo a algunos incluso del 60% de su remuneración actual entonces yo por eso creo que no creemos que haya en esto digamos una necesidad digamos algo que justifique el tema de la huelga porque claramente hemos visto y por el monto de recursos que se está planteando que esto es algo que privilegia a todos los docentes y que además creemos que va a redundar en mejores aprendizajes yo creo que quede claro que una cosa mira los maestros si bien es cierto estamos totalmente preocupados por el tema de la remuneración porque se nos incrementa el salario porque la mayoría estamos totalmente endeudados cuando se ha anunciado hoy día descuentos yo dije yo no sé dónde van a descontar los maestros tendrán que pelearse con los bancos con las cajas porque hay maestros que no reciben ni un solo centavo el asunto si estamos desesperados por la remuneración no podemos nosotros aceptar solamente por el hecho de que queremos que nos aumenten unos cuantos soles una ley que va a ser perjudicial para el magisterio y hay cosas que ya lo estamos planteando claramente este tema de los niveles no va a ser funcional si se piensa que con los niveles solamente ascendiendo el nivel vamos a poder mejorar nuestra remuneración no creo que es un mecanismo correcto podamos pensar en toda la meritocracia que queramos pero a un trabajador no se le puede tener estancado con su remuneración hasta el momento que ascienda y no vamos a poder ascender todos porque en cada nivel inmediato superior hay menos plazas por más que aprobemos los concursos ese es el problema por eso que nuestro planteamiento es que se tiene que establecer un piso salarial y además ese piso salarial tiene que regularse a través de un mecanismo y nosotros lo estamos planteando en la propuesta que debe regularse a través de la UIT por ejemplo que puede ser un mecanismo perfecto de poder ir regulando la remuneración eso garantiza que la remuneración del maestro no se estanque y mucho menos baja si no siempre va hacia adelante no en gran cantidad pero por lo menos es una forma de regular la otra forma de cómo incrementar la remuneración vía la meritocracia que tanto hoy día se habla es el ascenso es el ascenso está bien eso pero a un trabajador no le puedes tener hoy día poner ejemplos me he dado el afán de preguntar a las amas de casa cuánto cuestan los productos de prioridad en este momento un litro de aceite 6, 7 soles una leche una lata de leche 3 soles el kilo de arroz 3 soles la azúcar igual y cuánto ha costado el año 2006 desde ese tiempo a nosotros no nos han aumentado ni un solo centavo el costo de vida ha subido entonces por eso es que no se puede condicionar la remuneración de los maestros solamente a ese esquema sino que aquí la clave la base es para definir un piso salarial que se regule automáticamente si es posible y las otras formas para ir mejorando con la meritocracia correcta no estamos de acuerdo completamente con eso cuando se dice también de la ley del profesorado que para ascender solamente era por tiempo de servicio no es correcto porque la ley del profesorado dice que solamente del primer al segundo es automático del segundo hacia arriba es selectivo es decir vía un proceso de evaluación pero que ocurría este Augusto siempre todos los años los gobiernos que han pasado que cosas ponían en la ley de presupuesto de cada año prohibido los ascensos y prohibido las nuevas incorporaciones entonces de quien ha sido la decisión de no permitir que los maestros puedan ascender de no hacer el concurso para que el maestro ascienda de nivel de no evaluar a los maestros no ha sido decisión de los maestros sino de quienes han tomado decisiones políticas si me permiten interrumpirse esta discusión me parece muy interesante les pido una parte final más allá de meternos al detalle del ascenso y esto es el proceso ¿cómo manejamos este proceso para llegar a una ley consensuada? ustedes han planteado que es una huelga indefinida el gobierno le dice no huelga vengan a conversar y en el congreso le dicen abramos el debate vengan acá discutamos tenemos una plataforma estoy pidiendo y planteado la necesidad de una comisión de alto nivel donde estén todos los sectores y la comisión en el congreso se debate y bueno ahora el jamón se corta en el congreso aparte de eso hay otro problema este problema del 30% del estado tiene una deuda tremenda con nosotros y nosotros tenemos resoluciones judiciales sentencias judiciales ganadas y pedimos que eso se considere primero que se insere la deuda y que de una vez por todas se vea un mecanismo para que el maestro pueda ser atendido en este declaro las sentencias judiciales se han estado pagando y se han estado dando los mecanismos para que se pague la deuda nosotros pensamos que el camino del congreso es el camino para terminar de redondear esto pensamos que otras fórmulas que supongan estos aumentos inorgánicos que ha habido en el pasado tipo bonificación etcétera lo que hace es crear más este desorden y al final claro para el maestro ordinario que ve un poco más de planta de subversión de repente eso le satisface pero creo que la única manera que podemos realmente ir en una vía en este sentido es cuando tenemos esta ruta en que está ordenado todo según un solo régimen laboral con un piso a saldría porque nosotros si queremos que esta RIM nueva que además va a subir en función de lo que es la carga pública estaba en 49 y tanto está en 51 es la que permitió hacer estos cálculos de lo que se va a hacer y esa digamos obviamente nosotros pensamos que se tiene que ir mejorando con el tiempo con la inflación se puede ir mejorando y al hacer eso sube todo hacia arriba pero cuando no se tiene eso y el básico es simplemente 7 céntimos la única forma de subir para el Estado es haciendo estas bonificaciones que no van al más vamos a ir terminando pero el planteo no lo cree que lo viste bien ustedes que hacen su paro hasta el viernes digamos y el sábado anuncian y dicen bueno le damos algo al país hasta el 5 2 meses 5 de septiembre 5 de noviembre y vamos a discutir a fondo para que no estén alargando las cosas y entramos en un periodo muy intenso de discusión en el Congreso para definir y ahí ya ven que hacen nosotros planteamos que este tema de la ley tan importante tenga una discusión amplia además debería de haberse hecho así antes de haberlo ingresado al Congreso lo hemos pedido nosotros y no se quiso ahora pero entonces ahora que se debata ampliamente incluso que se tiene que aperturar a audiencias públicas es mejor discutir más mi proyecto y discutamos acá me gusta no me gusta cambiemos sobre esa base tiene que estar la discusión sobre los dos pero se tiene que discutir ampliamente mientras tanto no podemos seguir esperando por lo menos que se nos atienda el tema del reconocimiento del 30% que ya está ganado eso lo planteamos al país y por eso es que nosotros vamos a continuar con esto pedimos que se instale una mesa de diálogo yo quiero terminar con una invocación mira hoy día cuando los maestros de Comas de la parte norte de Lima se desplazaban al centro de Lima han sido internados por la policía y han sido detenidos cinco compañeros que hoy día están encarcelados presos en la comisaría de Comas yo quiero hacer un llamado a las autoridades a las autoridades policiales creo que los maestros no han cometido ningún tipo de actos de violencia simplemente con desplazarse por las vías para venir a unirse a esta marcha que hicimos el día de hoy no pueden ser detenidos de esa manera yo invoco a que estos maestros sean liberados lo más pronto posible de esa buena invocación un minuto nosotros no creemos que la huelga sea el espacio para poder conversar ya lo hemos visto hemos tenido en las puertas del ministerio a las personas de Conare a los dirigentes de Conare esa no es la forma en que podemos discutir y conversar creemos que hay muchos maestros que realmente quieren trabajar que ven con expectativa algunos con temor y con desconfianza porque en el pasado se los ha engañado había evaluaciones que no los han atendido pensamos que esas son las cosas que estamos cambiando y creo que estamos dando signos de eso nosotros invocamos a los maestros no hemos cerrado nunca las puertas de diálogo con el SUTE más bien hemos seguido conversando pensamos que el Congreso es la vía en que esto se puede terminar de afinar sabemos que el proyecto de ley puede tener algunas cosas que se pueden mejorar pero pensamos en principio que ahí está la arquitectura fundamental de las cosas que pueden hacer esta educación para nosotros el tema es claro maestros más motivados con mejores salarios con todo un programa desarrollo docente claro es un elemento claro para bajar los aprendizajes eso para nosotros por eso es una inversión fundamental que se está poniendo como se ha puesto antes también en infraestructura y otras cosas les agradezco muchísimo su presencia y ojalá que se pueda dar un debate y este programa va a estar abierto en cuanto ustedes lo requieran juntos por separado para debatir los temas de educación porque son fundamentales para el país también vamos a conversar con los maestros a partir de las 10 de la mañana en el local del SUTE esperamos a todos los maestros a las 10 de la mañana en el local de Camaná muy bien vamos a salir nuevamente ojalá que esto muy bien enhorabuena vamos a ir a una breve pausa y bien